Saludos, ¿qué tal? Nelson Mateo con un avance de noticias. Los integrantes de la coalición feminista en defensa de la mujer y las tres causales comenzaron a llegar a la sede del Congreso Nacional para presionar a la Cámara de Diputados de manera que incluyan en el Código Penal Dominicano las tres condiciones especiales en la interrupción del embarazo. También denunciaron que en horas de la madrugada un contingente policial procedió a desalojarlos y retirar del entorno legislativo las carpas que habían ubicado para acampar en medio de los reclamos. Sí, así mismo, tira la vaina, sí, porque eso no es tuyo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de inmediato desligó la institución que dirige de esos hechos policiales que calificó como abusivos e innecesarios. Detalles de esta y otras informaciones en nuestra primera emisión esta tarde a las dos. Espérenos.